hola amigos qué tal muy pero muy buenas tardes hoy nos encontramos en el fraccionamiento de los olivos de cuautla y quiero presentarles esta casa afortunadamente esta ya la apartaron se apartó en preventa y es lo que les quiero comentar tenemos aquí un costado un terreno en el cual se les puede construir una igual similar diferentes acabados bajo un poco de variación en el diseño está realmente me gustaron allá atrás tenemos otro terreno más que ya tentativamente quieren que se les haga otra casa y nos quedaría una una más solamente una más fraccionamiento los olivos es un fraccionamiento con los servicios subterráneos ahora está todo sucio porque se está construyendo pero si bien es todo adoquinado no encuentran yo le digo los tendederos de los cables de luz y demás tiene tres áreas verdes se encuentra atrás de la unila la universidad latina de cuautla morelos y es una muy 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 buena ubicación los servicios subterráneos hablamos ya hasta de fibra óptica de telcel ya está subterráneo luz agua drenaje todos los servicios y lo mejor de todo escritura pública la alberca es de 5 metros por 3 metros les voy a dejar otro modelo que también ya nos apartaron pero también se puede hacer algo igual similar aquí mismo y les digo de este lado va a ir el cuarto de máquinas está realmente increíble esta casa obviamente todas se le están dando los detalles y demás que se piensa que termine ya en unas dos semanas y miren ingresamos a la propiedad tenemos un medio baño al ingresar techos muy altos aquí la laja perdón la piedra fue por petición de el cliente fue con costo extra y pidió varias cositas más esta presión estas casas como me gustan ya está la colocación de de la cocina la nueva cocina la nueva el nuevo diseño que está planeado para la casa aquí al lado ya se empieza una semana semana y media es hacer el medio baño un poco más grande me llevan un poco más grande y la cocina sería un poquito más pequeña un poquitito pero aún así está impresionantemente grande vean los espacios de sala comedor pero les digo porque muchas veces me piden casa en preventa y más o menos ven cómo está una ya con eso se avientan por la otra tenemos el área de lavado tener mucha iluminación y ventilación cruzada de acá para acá todavía voy a subir otro vídeo más adelante cuando esté un poco más avanzada pero la ventajita que tenemos ahorita es que todavía no se ha iniciado excavación en el terreno de un lado y podemos todavía hacer un poco de modificaciones si así lo requieren esa es la gran ventaja tiempo estimado de entrega de 4 a 5 meses hasta 6 meses por documentación y demás son aptas para crédito dicen sabes que la queremos se aparta y se construye y al final la podemos meter para crédito sin ningún problema pero vean esto está precioso mucha iluminación acabados realmente está preciosa este arquitecto me gusta cómo construye vamos a iniciar por las habitaciones secundarias pero antes que nada por favor amigos suscríbanse aquí abajito eso es lo que me ayuda muchísimo 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 continuar suscríbanse denle manita arriba denle like si ya están suscritos activen la campanita déjenme en los comentarios que les parece la casa digo a mí me encanta que vean mis videos aunque no compren esto es mi motorcito que me digan en qué pueden mejorar me gustan los comentarios buenos, malos estoy abierto a todo igual yo los comentarios que me hacen de una casa esto les hubiera gustado esto no yo se los digo con toda confianza a los constructores pero vean techo es alto pues empieza desde 3.20 hasta 2.90 si no recuerdo la altura es a muy muy buena altura las habitaciones son impresionantemente grandes son secundarias pero he visto principales de ese tamaño aquí la gran ventaja este constructor deja las casas tal cual forma que si quisieras más adelante aquí puedes meterle escalera para acá y para acá y pudieras hacer un roof garden más adelante que es una gran ventajota aquí el balcón se dejó de esta forma para que por si quieres estás en esta parte de acá quieres venir al balcón puedes accesar de forma libre por este lado es el fraccionamiento de los olivos o bien tengas acceso directamente de la habitación principal se dejan ya conexiones para el acondicionado que es una gran ventaja la iluminación por la salida del sol se deja así en esta parte del balcón de un costado para que no te llegue directamente el sol la habitación se mantenga más fresca está muy bien pensada muy bien diseñada y les digo los techos los techos es de lo más bonito que puedan que puedan ver altos son muy altos muy frescos y esta habitación principal tiene su espacio para vestidor con iluminación por domo y su baño completo les digo esta casa está muy bien hecha muy bien hecha ya llevamos de este arquitecto varias vendidas saludos a a los doctores que también nos aportaron acá al señor alejandro también que ya adquirieron la primera que se las voy a estar dejando al final del video para que lo puedan ver también para que vean cuáles son los trabajos ya hechos son trabajos muy 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 bien hechos muy bien distribuidos a un precio muy muy bueno es demasiado competitivo aquí en la zona y los olivos que tienen una plusvalía increíble porque terrenos ya no hay y si es que hay están bien caros ya son dos son 160 metros cuadrados de de terreno si mal no recuerdo son 187 metros cuadrados de construcción y lo rico son estos espacios grandes los acabados el diseño como tal como se puede hacer algo tan espacioso tan bonito aquí su alberquita todo y pues va a quedar de lujo semana y media más o menos está terminada les estaré subiendo el video para que lo puedan ver y realmente les va a encantar ya montan la cocina en estos días mañana pasado mañana y no estas cocinas no 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 están de lujo la pasada esta también creo que va a ser de granito la pasada se entregó de un granito bien bonito me quedó preciosa los amigos el costo de esta propiedad en preventa aquí un costado algo igual similar va a tener un costo de 2 millones 900 mil pesos va a ser apta para crédito se puede apartar y el crédito lo metemos ya cuando esté a punto de finalizar la obra sin ningún problema así se está haciendo en 2-3 propiedades que estamos aquí ya apartadas y en un lapso de 5 meses 6 meses a lo mucho ya tienen su casa ya están estrenando ya me están invitando a la carnita asada así que pues anímense amigos ya saben mi nombre es Rodrigo Gaya les vuelvo a recordar por favor que se suscriban que compartan mis videos y nos vemos en el siguiente video muchas gracias adiós chau chau